Hasta luego. Gracias. Buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro semanal con Admiral Markets. Típicamente lo hacemos siempre el jueves a las 11 de la mañana, hora de Madrid, para actualizar lo que hemos visto ya en el webinario del martes, para dar una continuación también analítica y verificar los movimientos del mercado juntos para ver, digamos, un poco la situación en general del mercado. Hoy, obviamente, el mercado está esperando, digamos, la reunión del Banco Central Europeo quiere tener una idea clara de lo que podría pasar. ¿Podemos dar alguna indicación de lo que en este momento, digamos, el mercado espera un poco de la Lagarde, que se encuentra en una situación un poco incómoda? En la rueda de prensa habrá muchas preguntas sobre los tipos de interés en los planos de estímulo monetario. Los operadores quieren saber en general de esta contesta que dirá los periodistas, efectivamente, si el tema del estímulo fiscal continuará o menos. Obviamente, la espera es muy alta y esto es lo que quiere saber el mercado. Simplemente, repito, si el Banco Central Europeo va a ralentizar el plan de compra. La decisión es muy complicada porque hay que tener en cuenta los datos macros sobre el crecimiento económico, cómo está volviendo el tema de la inflación, el tema de los contagios del COVID y el efecto de los precios finales por los consumidores conectados a los procesos productivos que están costando caros, propios por la escasez de materia prima. Es un tema muy delicado, no fácil de resolver. Los datos macros ofrecen algún señal de ralentización, mientras que los datos de la inflación muestran una tendencia bastante fuerte. El último dato de la inflación de la eurozona muestra un 3%, es bastante alto. Y por lo tanto, muchos miembros del Banco Central Europeo ya han dicho que hay una necesidad de ralentizar el plan de compra conectado con la pandemia del COVID. Obviamente, se verán también las proyecciones sobre la inflación y el crecimiento. Deberían ser confirmadas en la teoría de la temporalidad, de la subida de los precios. Todo esto puede ser puesto en discusión por la carencia de semiconductores en materia prima que siguen ralentizando los procesos productivos, reducir los margen de ganancias de la empresa y subiendo la posibilidad de que la empresa misma van a descargar esos costes sobre los consumidores. Con todas las consecuencias que puedes imaginar. Por lo tanto, en ese contexto, la LACAR tiene que probar a ser feliz un poco todo, teniendo en cuenta lo que le han dicho sus colegas y obviamente teniendo en cuenta lo que quiere un poco el mercado. Por lo tanto, debería, digamos, mostrar una eventual ralentización del plan de compra de bono como un ajuste. Nada más, utilizar la palabra tapering es muy peligroso porque podría ser vista de manera muy negativa del mercado. Teniendo en cuenta también que hay otro plan en curso que es lo de 20 billones al mes, el tradicional, y hay que ver si lo van a ampliar o reducir porque caduca en marzo de 2022. Algunos economistas hipotizan una subida de 40 billones al mes y que se verán, podemos decir, otro elemento que ayudará a comprar más niveles de bono según el rating que se da. Por lo tanto, es una situación complicada. Tenemos una estima de crecimiento muy importante por la eurozona por el 2022-2023. Vamos a tener una reunión bastante interesante y, por lo tanto, el mercado intenta ya un poco adelantar, entre paréntesis, esa tipología de movimiento. El DAX ha roto la zona que indicamos, el área de los 680. Esta mañana ha hecho una tiradita a otra zona clave de soporte, que es el área 450-378. La zona clave es la del 550-540, que ver si la logra mantener. Y ahora lo que está haciendo el mercado es literalmente vender antes de la reunión. Puede ser tranquilamente una venta estratégica utilizada para poder luego comprar, o simplemente, por ahora, mucho, digamos, para evitar de quedarse atrapado en alguna posición alcista. Preferido vender, propio porque no sabemos efectivamente si en la fase de derisking, la versión a riesgo va a seguir o no. Por lo tanto, la cosa interesante de señalar es, literalmente, la tipología de movimentación evolumétrica que hemos visto a partir del día de ayer. Veremos si hoy, con una lagarta, a lo mejor, un poco más acomodaticia, puede cambiar un poco el rumbo de este mercado. La zona esta ha sido muy, muy empujada en esos dos puntos. Hemos visto una concentración volumétrica brutal, y ahora hay que ver si este volumen puede crear una situación alcista nueva o no. Por lo tanto, en la situación actual, lo más importante es verificar si después de la fe del DAX se logra perder también esta zona, entre hoy y mañana, y a partir de aquí vamos a tener una caída brutal. Es decir, no veo grande, a menos que no entre un volumen brutal, esto lo va a retestear. Ahora, teniendo en cuenta que el precio ha retesteado una zona clave, el pullback es una cosa normal. El problema es que la tendencia queda súper bajista, y hay una marea de resistencia que tiene que romper el DAX, y que no le va a ser fácil conseguirlo. Es decir, aparte de la zona que hemos dicho de los 640, 680, que ha visto una inyección de volumen enorme, el DAX está prácticamente bastonado, porque deberíamos recuperar al menos esta zona, pero tampoco tendría una señal alcista, porque en realidad, para volver a subir, deberías tener al menos el recúpero de área, para que vosotros lo entendéis, déjame ver un momento una cosa, área 842. Es decir, si el DAX no recupera esta zona clave, olvidaos de que podemos volver a subir. Por lo tanto, ahora lo que hay que verificar es, primariamente, los movimientos del precio. Están haciendo un juego bastante sucio, porque compran en la caída y venden en la subida. Están manteniendo el precio bajo una presión brutal. Y el mercado, técnicamente, hoy, después de un giro de este tipo, debería subir. El problema es que ahora mismo empieza a subir un poco la tensión de la espera de este mercado, y, por lo tanto, vamos a estar con mucho cuidado. Aconsejaría, de todas formas, verificar si el DAX hoy logra mantener este nivel del 489 para ver si la tendencia alcista puede ser confirmada. Pero, de todas formas, cuando veis tanto volumen, perdón, si el precio no gira con violencia, olvidaos de ver un cambio de tendencia. Por lo tanto, no aconsejo tirarse en la piscina si no sois expertos con una noticia y con una red de prensa. Y, por lo tanto, sería mejor también ver una media hora después de la conferencia cómo se comportará el mercado. Probablemente vamos a tener un montón de subida y bajada, pero, técnicamente, teniendo en cuenta los puntos que he dicho, el DAX, en caso de una visión positiva por parte de la carta, podría hacer una subida interesante. Así que, vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo. El S&P queda en el rango de que hemos hablado. Hemos visto que el precio ha caído. La hora de los 4.492 ha sido retesteada hoy ayer, por ahora mantiene, pero, repito, solamente por debajo de esta zona la cosa quedaría un poco más importante. Ahora mismo es posible que sigan haciendo una cosa así. Y si no hay cambio de tendencia por debajo de esta zona, esto queda como un mero retroceso, un ligero retroceso. Nos volveríamos largo, solo si el precio lograría recuperar al menos el área de los 4.527 al menos. Es decir, no veo posibilidad de que una subida pueda ser duradera si no recupera este nivel. Hasta que no lo haga, olvidaos de ver una subida sana y puede caerse en cualquier momento. Y por lo tanto, la cosa interesante es tener en cuenta propiamente esta zona. a la pérdida del mínimo de hoy podríamos tener una aceleración hasta este nivel. Tenerlo en cuenta porque esta es un poco la situación del mercado y por lo tanto, solamente la abertura con calma veremos si toda esta zona es importante. Ok. Solo un segundo. esto es por el SP. Por el DAC simplemente recordar la zona esta donde puede empezar otro giro alcista y así veremos si toda esta caída van a ser absorbida o menos. vamos a ver ahora la situación del Dow Jones que lo mismo sigue con mucho altibajo. Hemos visto una caída muy interesante desde el área que indicamos que la resistencia ha funcionado bien, no ha cambiado nada. Hemos visto un retroceso importante. ha retesteado la zona clave de los 798. Por ahí no veo fácil abatir este soporte a menos que el SP no empiece a caer con fuerza. Él se siente en una zona clave que podría empezar una caída más importante. Ahora veremos si este rebote puede abrir al menos un recupero de esta zona de aquí 35.020 180. Clave es de este nivel porque si lo recupera podría empezar una nueva o la alcista. Si no lo recupera vamos a quedar otra vez con tanto altibajo que no son propiamente fácil de gestionar. Así que ahora veremos qué posibilidad tenemos de mantener esta zona. El Nasdaq sigue tónico, no ha cambiado absolutamente nada y esto es una señal que el mercado aún tiene fuerza alcista pero mucho cuidado porque el 549 como veis es continuamente presado desde el 30 de agosto. este es un nivel clave y lo vemos tranquilamente como siguen intentando abatirlo. Si en el día de hoy vamos a perder esta zona no puede excluir una caída de 200 puntos. Pero tenéis mucho cuidado porque el Nasdaq sigue manteniendo una buena presión alcista a pesar de alguna caída del sector Etec y esta zona podría dar un gran corto si confirmado con una buena rotura. Veremos si efectivamente podemos llegar hasta aquí o menos puesto los targets solamente más significativo no es que aquí no se podrá parar pero lo vamos a tener en cuenta que si pierde esta zona si se queda por debajo y hace una cosa de este tipo es muy probable que lentamente podemos llegar aquí. Ya veremos después de la apertura americana. Dicho esto vamos a ver las situaciones del dólar que en este momento está asistiendo a un ligero retroceso hemos visto obviamente una fase de risk off que está llevando el precio a alejarse del área de los 92 el soporte clave hoy veremos entre hoy y martes veremos si podemos tener una subida más y volver aquí o haber otro retesteo dependerá mucho de la situación pero teniendo en cuenta que hay un poco de nervio en el mercado es muy probable que el dólar siga subiendo por lo tanto hay que tener mucho cuidado con alguna divisa como el euro dólar el euro dólar haber testeado alguna de las zonas que dijimos está muy cerca del 1.1787 esta es una zona muy importante de soporte no va a ser fácil abatirla y esto podría ser un nivel clave donde probar algunos larguitos pero por ahora la tendencia bajista y no adelantar absolutamente ningún trend porque si la presión del dólar sigue fuerte el euro está destinado a llegar aquí ya probablemente en el día de hoy la zona clave es esta ahora veremos si se creará un mínimo creciente en base semanal donde empezará a subir la resistencia 1.19 queda fuerte por ahora estamos en una fase de corrección la libra también ha visto una fase correctiva importante pero más interesante es spike alcista 1.38 recuperado 1.37 26 ha sido respetado una rotura de esta zona en base diaria mantenida 1.38 20 podría ser una ocasión interesante del arco la libra se mantiene fuerte por el interés que hay sobre esta divisa y por ahora vamos a ver si este giro que es una señal alcista fuerte puede garantizar un mínimo de uptrend otros pares interesantes tenemos el dólar yen sigue con una cierta presión bajista la libra yen se mantiene tónica vamos a ver si recuperamos este máximo me gustaría probar un largo aquí también pero quiero ver un momento como es esa estructura y una potencial subida de 200 puntos al menos por lo tanto voy a ver si hay un cambio fuerte libra yen podría tener un giro interesante el dólar australiano ha llegado al 0.7344 sigue la presión bajista me espero más caídas si el dólar empieza a empujar y 0.7270 podría ser un target lo mismo el kiwi que está un pelín más fuerte y veremos y veremos como por ahora está intentando recuperar aquí hay que esperar un poco para ver como va si la zona de los 0.7050 se perdería sería una señal interesante bajista de lo contrario podemos tener alguna recuperación interesante también la estructura de lo que vimos el dólar canadiense que ha llegado a volar en área 1.2764 ahora veremos un momento qué tipología de retroceso habrá vamos a verificar si esta zona se mantiene o esto efectivamente está ofreciendo una fuerza al sistema interesante para volver a retestear un giro muy imponente la presión alcista muy fuerte vamos a ver esta tipología de retroceso si puede ofrecer alguna entrada reentrada perdóname alcista seguimos viendo otros instrumentos pasamos ahora mismo al es el dólar franco suicio que es en el lateral no tengo ninguna indicación interesante el oro ha llegado muy cercano a una primera área de soporte hemos visto como la ruptura de este soporte a la del corto no ha cambiado mucho en términos general de tendencia puede crearse un gran lateral la clave es ver ahora si mantiene este nivel si no lo mantiene podríamos tener una caída a la zona clave de acumulación que ha habido aquí en área 1.760 1.746 ahora veremos hay una potencial señal alcista en esta zona me gustaría ver al menos una recuperación de este nivel y un poco de volatilidad veremos cómo evoluciona pero hay alguna potencialidad de ver alguna indicación alcista durante el día así que veremos si esta zona la puede recuperar sería una grande señal obviamente tener en cuenta que no va a ser fácil ahora el oro tiene que recuperar este nivel y este nivel no va a ser un paseo pero repito tenemos una situación al menos en intradía potencialmente interesante y merece la pena seguirla también la plata está está empujando con bastante fuerza a la alza ahora lo pillamos y veremos cómo los 23.70 se mantienen bastante bien tenemos esta zona de soporte bastante interesante entre el 61.80 que os aconsejo observar porque aunque la plata obviamente está en una fase muy lateral vale más para mensual como trade os invito a ver si puede recuperar al menos esta zona porque daría una señal alcista renovada por lo tanto verificar cómo se comportará en esos dos extremos el petróleo se mantiene tónico no vemos ningún cambio de tendencia por ahora no hay una caída estructurada de los 67 que os dije se mantienen como soporte 67.23 67.67 siguen manteniendo una tensión alcista pero es muy lateral y no tengo señales como os dije mi intención personal es ver si rompe esta zona de soporte de resistencia porque un mínimo de un dólar dos dólares lo puedo pillar así que ahora veré si esta potencial acumulación tendrá confirmación o menos pero de mientras no hay señales operativos un vistazo al Bitcoin después de la caída que tuve al principio de semana tenemos unos spikes aquí ahora verificaremos si el 44 mantiene la fuerza de soporte ha habido un retesteo una buena señal ha llegado de los hechos que se han mantenido vamos a ver si hay una posibilidad de retestear al menos esta zona a partir de aquí podría empezar un nuevo proceso acumulativo si no a la pérdida de esta zona que os dije del 40 podemos llegar aquí y verificar la fuerza general de la tendencia que por ahora repito es alcista aunque hay algunos momentos como este este es un velón potencial de inversión pero repito los institucionales han hecho solamente una fluctuación y ahora veremos si sobre este nivel están acumulando con más fuerza propiamente porque la zona de los 50.000 es una zona volumétrica clave que tiene que ser abatida y mantenida para dar una nueva fuerza al sistema por lo tanto lo que vamos a hacer es esperar mayor indicación antes de volver a comprar porque en caso que haya un sell off muy fuerte en el mercado en la próxima semana ya a partir de la próxima semana no puede excluir que el bitcoin vaya a retestear una de estas zonas y hacer una nueva acumulación sería una ocasión interesante como siempre hay que ver punto por punto y ver la tendencia general para concluir tenemos en cuenta que el mercado en este momento está respetando la temporalidad de septiembre en septiembre que es estadísticamente bajista correctiva y podría durar hasta la próxima reunión de la fe tenemos hoy el dato de la reunión del banco centro europeo mañana el dato de la inflación de la producción el martes de la inflación al consumo van a ser días muy intensos la probabilidad bajista es muy alta obviamente vamos a a favor de tendencia y hasta que no uno de los niveles que os he indicado no confirma una recuperación evitar de ir contra tendencia a menos que no hacéis scalping o intradía rápido a nivel de multidía evitar absolutamente de ir contra tendencia porque la tensión bajista que está entrando en el mercado aunque por ahora repito es solamente correctiva no hay ninguna señal del mercado de opciones que haya cambiado el sentimiento por ahora obviamente luego cada semana puede cambiar pero hasta que la cosa quede así mirad esto solamente como una fase correctiva yo por hoy he acabado no veo preguntas así que creo que ha sido un poco rápido pero creo que ha sido claro podéis verlo el vídeo después con calma en la página de Ambiental Markets nosotros nos volveremos a ver el próximo martes siempre a las 20 horas de Madrid y obviamente cae bien porque vamos a ver juntos el dato de la inflación al consumo si está por encima de la expectativa y veremos si hay algún efecto brutal en el mercado dicho esto os invito también a tener mucho cuidado con la sesión de hoy utilizar una correcta gestión de riesgo no apalancáis inútilmente si no sabéis lo que estáis haciendo y si obviamente no vais a gestionar mentalmente la volatilidad del momento el dinero hay que hacerlo pero utilizamos siempre un criterio de gestión operativo y de riesgo porque el dinero se te va a hacer en el tiempo no simplemente en el día de una conferencia os deseo feliz trading un feliz fin de semana y nos vemos muy pronto un fuerte abrazo